Y saludemos, saludamos, un hombre recién extraído por su forma de pensar, su forma de mirar, su forma de coger el micro de la tecnología que lo envuelve, sin duda, quizás sea uno de los elegidos de la Matrix. Xavi Cerro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, los que no estabais aquí estaba haciendo el payaso, no sepáis, no pasa nada. Estábamos asustados, estas convulsiones, ese estirar de mangas, esa vestimenta. Es un ritual para poder mentalizarte, aquí no se puede hablar por hablar. Xavi, hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo y que entra tan suavemente, en nuestros cerebros, que llegará un momento que, como todo, se puede girar en contra. Te voy a poner un fragmento a ti y a nuestros queridos amigos y amigas oyentes para la introducción del tema que nos ocupará hoy. Esas guerras invisibles y reales, pero que de golpe y porrazo algo hace que sean reales. Me llamo Weight Watch. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda... por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday. Hola. Si estáis viendo esto, es que he muerto. He creado un objeto oculto, un huevo de pascua. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis. ¿Quién es ese Parcival? ¿Y cómo coño está ganando? Encontradlo. Esto no es un simple juego. Oasis es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra. Por el control del futuro. Bienvenido a la rebelión. Como muchos, solo entré aquí para escapar. Pero he encontrado algo mucho más grande que yo mismo. ¿Estáis dispuestos a luchar? Ayudadnos a salvar Oasis. Real Player One, Xavi. Lo que parece ciencia ficción quizás no lo sea tanto. Porque lugares pequeños, algunos ordenados, otros desordenados, y me refiero a las habitaciones de muchas personas, se han convertido en su cuartel general de una guerra virtual. Y eso puede tener derivas, ¿verdad? Bueno, esta película, aquí siempre la perdone, hablamos de Matrix, pero esta película para mí es un peliculón. Es un peliculón, no tanto, no voy a poner los aspectos artísticos o técnicos de su implementación y del desarrollo, sino por la idea. La idea que nos transmite es demoledora. Es ahí, me quedo con una frase de esta intro, de allí puede ser alguien. Las redes sociales han ido evolucionando cada vez más. Cada vez para la gente es más importante esa otra vida digital que tienen ahí en las redes, hasta el punto que casi es tan importante o más que las relaciones personales reales que establecen en el mundo real. Y bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que es esto. Yo, mi hijo tiene 10 años y la semana pasada me pidió si se podía gastar dinero en un contenido descargable de internet para el Fortnite. La verdad que a priori diría, bueno, pues sí o no. Pues es una cosa que da muchísimo, muchísimo, muchísimo que pensar. Y la verdad que le di muchísimas vueltas antes de decirle que sí o que no. Porque las implicaciones que tiene para mí son extraordinarias. Es decir, hemos pasado de niños que desean objetos materiales, cómprame la bici, cómprame tal juguete, quiero un monopatín, quiero un skate, quiero tal juego incluso por tenerlo, a aceptar el niño que quiere contenidos digitales no tangibles. Digitales no tangibles, es decir, para comprarse unos trajes nuevos, unas armas, una serie de historias que te venden en el juego. Independientemente de este, aquí quiero que esperéis medio segundo, a ver si os ha pasado. El dinero que mueve la industria del juego es brutal, brutal, brutal. Supera con creces a muchas otras industrias que no os imaginaríais. Mueve en el mundo billones y billones de dólares. Quiere decir que no es un tema baladí, no es un tema de que son cuatro chavos, no sé qué, puede parecer caro o barato, pero estamos hablando de una industria poderosísima y ya sabéis lo que pasa con las industrias poderosas en el mundo. Cuando tú tienes una industria poderosa empiezas a tener peso político, empiezas a tener poder real en la sociedad. Esta película, que narra las aventuras de este muchacho por descubrir este easter egg, este huevo de pascua que hay en el programa, nos plantea a lo largo del film muchísimos puntos que deberían ser analizados y pueden ser analizados de forma muy concreta. Por ejemplo, me acuerdo del momento en que el personaje descubre a la chica real y resulta que también tiene una marca en la cara de la cual ella se avergüenza porque ella piensa o cree que en el avatar no pasa nada, que es muy bonito, pero que claro que en la vida real es algo de lo que avergonzarse, una cosa que nos da que pensar. Nuestros defectos se convierten en características guays en el cibermundo, por así decirlo, porque a quien juzgan es a mi muñeco, no a mí. Como estas, casi cada minuto de película tiene un tema profundo, un tema actual, un tema, sobre todo esto actual, muy profundo de lo que le está pasando a la juventud hoy día y en general a los usuarios de internet. Cada vez estamos más y más y más volcados dentro de este mundo. ¿Quién controla este mundo y las tendencias del mundo tiene poder sobre nosotros? Primera pregunta, contestaos vosotros. Si nos enseñan que en estos mundos virtuales o nos adoctrinan con una serie de comportamiento y se gratifica ese comportamiento, ahora me viene por ejemplo a la mente un juego masivo como era el EVE, seguro a muchos os sonarás, si sois jugones, que el banco, digamos, quien daba y prestaba el dinero del juego eran jugadores, que se habían instituido como banca, otros se habían instituido como policía y guardianes del orden. Habían hecho un experimento social donde el jugador era capaz, digamos, de cambiar las reglas del juego al que estamos jugando y adaptarlas a mi voluntad. Y bueno, acabó como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Confiar en la autocracia o en la anarquía, o sea, el radicalismo, digamos, racional es muy difícil. Y digamos que acabó el experimento bastante, bastante mal. Pero digamos que eso está ahí, eso el mundo digital que a veces nos lo ofrece mal más. Y los gobiernos y el poder en general no son ajenos a esto. ¿Cómo es más fácil a día de hoy adoctrinar o convencer a la gente de algo? ¿A través de un señor subido en una tarima haciendo campaña política? ¿A través de la televisión en un programa de debate político que lo ven los familiares y cuatro más? A través de la prensa, a través de la radio o a través de algo que todos en algún momento del día vamos a pasar por ahí. Facebook, redes sociales, internet. ¿Por qué tantísima importancia? Porque si lo veis desde un punto de vista, vamos a ser un poco fríos, ¿por qué las elecciones norteamericanas se acusa a Rusia de haber manipulado las elecciones por el mero hecho de haber creado cuentas de Facebook donde publicaban opiniones contra la señora Hillary Clinton? Ahora pensarlo por un momento. En un país que defiende la democracia y la libertad de expresión, que un señor o un Estado, en este caso si es cierto que ha sido así, se dedique a crear cuentas de Facebook. Entonces dice, no, pues la gente de Clinton no es buena por esto, por esto, por esto, por esto. Trump es cojonudo porque tiene un pelo y un estilazo. A fin de cuentas son opiniones. ¿Creéis que eso se tendría que convertir en un problema de Estado donde prácticamente parecen las noticias que nos abocan a una nueva guerra fría, a unas tensiones sin precedentes entre Rusia y Estados Unidos, a menos que los gobiernos fueran muy conscientes de que cualquier cosa que se difunde por Facebook o por redes sociales tiene un poder de influencia tan grande que se puede considerar un acto de guerra y de hostilidad? Pensadlo por un momento. Estamos hartos de irlo a las noticias. Se acusa a Rusia de haber manipulado las elecciones norteamericanas por emitir opiniones, falsas o no, a través de perfiles de redes sociales. ¿Qué significa eso? Que ellos son muy conscientes que esas redes sociales tienen un verdadero poder de influencia sobre la decisión de la gente y por tanto, obviamente, nosotros también debemos ser conscientes de ello, de que las redes sociales tienen muchísimo, muchísimo poder en nuestras decisiones y no somos conscientes. ¿Dónde más se crea opinión? ¿Dónde nos pueden dar una opinión prefabricada? Os hablo de un último ejemplo de un juego que ha tenido un éxito más o menos relativo y que ha sido a la vez alabado y criticado, que es el Assassin's Creed el Odyssey. Por primera vez, un juego ha sido alabado por la asociación de gays, lesbianas y transexuales porque en el juego se planteaba unas relaciones sexuales por parte del personaje. Por primera vez había el personaje de Assassin's Creed que, digamos, se podía ir a la cama con un pnj que andaba por ahí, pero daba igual que fuera hombre-mujer. O sea, podías irte como hombre a acostarte con un hombre, como mujer a acostarte con una mujer. Y fue muy alabado por esto porque, digamos, que ha llegado al juego esta tolerancia. Pero luego fue criticado porque en una de las expansiones sí o sí tienes un hijo. Te guste o no te guste con un personaje del sexo opuesto. Y esto ya no gustó. Mira, Xavi, vamos a saludar rápidamente porque tiene mucho trabajo, pero precisamente de lo que estás hablando hoy, nuestro jefe de informativos de Cadena Pirenaica y Radio y Televisión, me enseñaba un vídeo de cómo se crean corrientes de influencia. Los saludamos. Frances Aguacil, buen día, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Frances, vamos a ver si te tengo el micro dado. One, two, three. Hola, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Te oyes? Te oigo. ¿Qué tal? Frances, explícanos brevemente estas imágenes que ha recuperado de Twitter en la que salen miles de móviles generando noticias falsas y corrientes de opinión. Sí, bueno, es una cosa que hasta ahora se sabía, ¿no? Que existen estas, se llaman granjas, granjas de corrientes de opinión, creadoras de perfiles falsos. Se sabían desde que Trump ganó las elecciones, ¿no? Y todo el murmullo que hubo después, ¿no? De si fue por influencia de este tipo de granjas rusas. Y a mí lo que me ha llamado la atención pues ha sido esto, el vídeo este, ¿no? Que corre por internet ahora, en Twitter, concretamente lo he visto. De hecho, lo colgaremos en las redes sociales de la cadena pirenaica, para que la gente que quiera pues lo pueda ver. Y es eso, pues ver por primera vez una cosa que hasta ahora se sabía, pero que yo no había visto nunca. Y son, pues eso, con una especie de habitación, de sala bastante grande, con miles de móviles puestos en hilera, uno al lado del otro, funcionando solos, solos, no, funcionando, porque en un borde de la habitación, de este espacio, pues hay un grupo de cinco personas con ordenadores trabajando. Y son, pues eso, los que crean desde perfiles falsos falsos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta, pues, contenidos de blogs, etcétera, etcétera, con el objetivo, pues eso, supongo que en función del que, de alguien que, sí, exacto, del cliente, ¿no? Que quiera, pues, promocionar desde su producto o interferir en alguna, en alguna campaña electoral, pues hasta, eso, cualquier persona con dinero, ¿no? Que se lo pueda permitir. Eso sí que las tarifas se me escapan, pero está bien ver eso, una cosa que hasta ahora se sabía y que ahora, pues, se sabe cómo funcionan y son, pues eso, cientos o miles de móviles puestos en estanterías, uno al lado del otro, funcionando sin parar, eso, creando perfiles, dando likes y generando, pues, corrientes de opinión, trending topic, etcétera, etcétera, etcétera. Que podrían ser de contenido político o para una marca comercial, para mis nuevas zapatillas que he sacado al mercado. Exacto, pues una empresa, una multinacional, con que se lo pueda permitir y que lance al mercado, pues eso, unas zapatillas, pues ahora quiero que en el mundo o que en ciertos países de Occidente sea trending topic, sea, pues eso, esa etiqueta, ¿no? En que todo el mundo mire, ¿no? Cuando abra la red social y vea, pues eso, fotos de las zapatillas deportivas, gente hablando bien, ¿estás de acuerdo conmigo que esto, yo lo había oído, no lo había visto, el vídeo, de verdad, lo estoy viendo en el móvil y es muy interesante, así que chicos, cuando lo suban, miradlo porque alucinaréis. El SEO, eso del posicionamiento que hacemos en las páginas de internet, ¿no? Que parece ese mundo tan esotérico de cómo salir en las diez primeras posiciones de, digamos, de Google, que a fin de cuentas está manipulado por Google porque o le pagas a Google o te dan morcillas, no sales. Claro, de esta manera, al igual puede ser una alternativa bastante más barata porque a fin de cuentas se trata de tener un montón de móviles funcionando con tarjetas prepago y empezar a mandar mensajes y hacer lo que dices tú, ¿no? Likes en redes sociales, subir fotos de Instagram, cualquier cosa, mira, pues qué mamá, aunque sean falsas, es decir, aunque luego todos los perfiles suben la foto del mismo modelo y que al final, de una manera u otra, a ti te llegue y claro, no lo estás buscando porque esta es la gran diferencia, pienso yo, donde se encuentra. Google, tú haces una búsqueda y a Google, el que le haya pagado, sale primero, pero aquí no lo buscas porque te llega a través de tus contactos de las redes sociales, sea por Facebook o por Twitter, sea como un retweet de... Sí, sí, sin quererlo, ¿no? Pues eso, promocionando, pues tú abres Twitter, por ejemplo, ves a la izquierda qué son tendencia en este momento, aparte lo puedes hacer geográficamente, ¿no? ¿Cuál es qué es tendencia en España, qué es tendencia en Europa o qué es tendencia en el mundo? Claro, si tienes a miles de móviles funcionando al mismo tiempo, pues en un momento lo tienes ahí bien posicionado sin tener que pagar a Google. Correcto. ¿Y hasta qué punto la realidad ya no es real, que está manipulada, influenciada? ¿Cuándo lo ha sido, ¿no? Real la realidad. El poder de la información siempre ha sido fundamental. A lo largo de la historia, desde hace, vamos, desde el principio de los tiempos, la historia nos enseña que los gobernantes y los que tienen el poder le explican a sus súbditos lo que les interesa en cada momento y esto no ha cambiado ni cambiará. Lo único que quizás antes, pues esto estaría en manos del rey de turno o del emperador de turno y ahora, pues bueno, la cosa está un poquito más dividida en ciertos grupos de interés y cada uno lucha por hacerse oír en este mar de información en el que nadamos y esto, pues es bueno, quizás, lo que me decía el compañero, lo que pasó en Rusia es lo que ha destapado una metodología que ya sabíamos que existía y que lo que es más importante, ¿cómo lo paras? No puedes. Por lo tanto, la siguiente pregunta subyacente es cuando a mí me llegue de nuevo una opinión, un like, un twitter, un tweet, ¿cómo distingo si está manipulado o no? Pues dando por hecho que está manipulado y cuando leemos prensa o escuchamos las noticias de cualquier sitio. Intentar, yo como periodista le tengo que dar la razón a medias, ¿no? Contrastando, supongo, contrastando la información y yendo un poco intentar ir al origen, intentar, pues eso, beber a más de una fuente, beber de más de una fuente e intentar, pues eso, contrastar el contenido de la información hasta, pero bueno, evidentemente hay cosas que se nos escapan. Francesc, no te queremos entretener más que sabemos que estás en el momento álgido de... Falando el informativo. Sí, exacto, pero solo una pregunta, ¿hasta qué punto esto irá increchendo y puede incluso afectar a la fuente de la noticia? Hombre, lo decía el compañero, el periodismo, la información es el cuarto poder, ¿no? Lo ha sido desde, pues desde que existen, desde que se inventaron los panfletos, ¿no? Y ya se producían corrientes de opinión, ¿no? A mediados de hace un par de siglos hasta ahora, ¿no? Que la cosa ha ido evolucionando. No lo sé, la verdad es que no, no sabría cómo responderte porque la tecnología avanza de manera exponencial, es decir, la sabiduría, el cerebro humano, no creo, avanza linealmente, ¿no? La tecnología avanza de manera exponencial, con lo cual yo creo que se nos escapa un poco... Yo sí tengo una teoría y a ver si la compartes conmigo. Yo creo que esto acabará como el fútbol. Y dirás, ¿qué estás diciendo? Chavi, se te ha ido la olla. No. Los medios de comunicación hoy por hoy tienen reputación por las siglas del medio que nos transmite. CNN, CBS y nos creemos al medio por sus siglas. Eso cada vez vale menos. Para mí las siglas ya cada vez valen menos. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo puede ser periodista. El futuro del periodismo yo lo veo de la siguiente manera y digo igual que el fútbol. El Barça, el Real Madrid lo son y son buenos ¿por qué? No porque se llame Fútbol Club Barcelona. Por Messi, por Piqué, por Cristiano Ronaldo en el otro equipo, por el otro en el otro y nosotros nos quedamos con los nombres de los jugadores. Por lo tanto, para mí el futuro del periodismo va a ser la reputación del periodista. Los periodistas se van a convertir en jugadores estrellas de los medios que aquel que tenga buena reputación de que no miente de que está bien informado y de lo que nos dice está contrastado esos periodistas van a valer mucho independientemente de en qué medio estén porque quien da la noticia es fulanito de tal. Sí, pero detrás de los medios hay pues unos consejos de administración unos accionariados ¿sabes? Hay un dinero que te puede influir de decir oye, esto gira a la derecha o gira a la izquierda. Si te influye tú vas a perder valor como jugador. Porque eso va en detrimento tuyo. Eso es como si un jugador de fútbol le dices no, hoy no marques. No, perdona, yo estoy para marcar. Hoy juega a medio gas. No, porque la afición no perdona. La afición no perdona. Por muy estrella que seas, como bajas el rendimiento o des el campanazo o te dejes, la afición ya no te quiere y te tienen que echar de ese equipo porque no te quieren ahí. Entonces, yo hago esta pequeña analogía. Sí, va un poco por ahí. Lo que pasa es que normalmente los buenos periodistas están en los buenos medios de comunicación. Es decir, que cada vez hay menos. O sea, New York Times, Washington Post, la BBC, no hay muchos más. De hecho, en España ahora mismo te diría que todos los que habían sido los medios de referencia, prensa escrita, deben tanto dinero a los bancos que publican básicamente lo que quieren los bancos. Sobre todo prensa escrita. En cambio, los que han sabido, no entraremos, porque es un debate largo y sería otro programa. Los medios que han sabido hacer el cambio digital y perder... Adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, adaptarse a los nuevos tiempos, perder peso, trabajar de otra manera, estos son los que han podido resistir al cambio digital. Como comparar un equipo de segunda con uno de primera. Está claro. Al final, los buenos jugadores acaban en los equipos de primera. Exacto, que son los que se pueden permitir. O el equipo de primera lo es porque tienen los buenos jugadores. Sí, alguna excepción hay. Es recíproco. Es decir, tú me dices, los grandes periodistas están en los grandes medios. ¿Por qué? Es doble. O sea, el gran medio ya se preocupa de tener un buen periodista y el gran periodista hace grande al medio. Pero yo creo que acabará siendo un poco eso, ¿no? También es verdad que en la era digital lo que facilita es que algún buen periodista pueda hacer camino por otro lado. Y ahora hay... Claro, tener un periódico digital es mucho más barato que tener un periódico escrito. Y hacerse un nombre por sí mismo también. Exacto. Un poquito. Y de hecho, estarás de acuerdo conmigo que ha habido casos eso le ha servido para promocionarse profesionalmente y a través, digamos, de un esfuerzo personal de demostrar sus habilidades ha llegado a ser promocionado de manera que a lo mejor de otra manera no le hubieran dejado o no hubiera tenido la oportunidad. Podemos concluir un poco que la digitalización de la prensa ha democratizado un poco el periodismo, ¿no? Y ha dado un poco de oportunidades a la gente que igual de otra manera no las tenía. Exacto. Francisco Alguacil, jefe de informativos de Cadena Pirena. Muchas gracias porque hoy prácticamente te hemos sacado de la Matrix informativa. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Xavi, seguimos tú y yo aquí porque a tenor de lo que estabas hablando digo, hay que hacer intervenir que participe Francis, ¿no? Esto es súper improvisado, de verdad, para que no se lo crea. Sí, sí, bueno. Me he visto, para que no estabais aquí, se ha levantado Ferran y han dicho, quédate ahí hablando que me voy a buscar algo. Hablábamos de la realidad virtual y hay algo muy bueno que decía en el tráiler de la película, ¿no? Lo que no puedes hacer en la vida real, lo puedes hacer en la vida virtual. Lo que no puede ser en la vida real, lo puedes ser en la vida virtual. Y me gustaría que hicieras un poco como Leonardo da Vinci, que vieras, visionaras el futuro de estos juegos Fortnite. Ahora parece ser que le ha salido un competidor tremendo que a saber quién hay detrás y arriba de todo de estos juegos, como es Apple Legends, que en pocos días se ha llevado, tiene 8 millones de jugadores ya. ¿Hasta qué punto se puede aquello materializar y decir, no, me quedo en la vida del juego virtual que me siento mejor, me siento yo mismo, me siento más identificado y puedo hacer lo que quiera que la vida real? Bueno, el... Quiero que visiones del futuro. No, me echaría a llorar, de verdad. Por lo tanto, tal como vamos, me echaría a llorar porque vería a la gente un poquito como en la película de Surrogates, metidos en casa en un sillón con una sonda metida para poder sobrevivir ahí dos días enganchados sin dormir y viviendo esa vida alternativa. Esta posibilidad de vivir una vida alternativa donde allí eres alguien, porque a lo mejor te sientes descontento, te piensas que eres un desgraciado en tu vida real y luego resulta que eres el jefe de una banda de saqueadores en el World of Warcraft o cualquier cosa por el estilo, es muy peligrosa. Para mí es muy peligrosa porque puede llegar un momento donde el usuario prefiera esa realidad fabricada a la realidad que tenemos de verdad el día a día, a la que no conocemos otra más la que nos toca y entonces eso puede hacer que esa persona se desvincule, que digamos se aleje de la realidad, de las relaciones humanas, llega un ostracismo como pasa allá en Japón con algunas personas que no salen de su habitación durante semanas, piden la comida a domicilio y están ahí encerrados y ya no hacen ningún tipo de vida social. Esto está sucediendo en nuestro occidente, hay jóvenes mayores y también cada vez más chicas que se están poniendo delante a la pantalla a jugar durante horas, no minutos, horas. No tiene diferenciación de sexo ni mucho menos este tipo de comportamiento no se puede decir el típico es que los chicos juegan más y las chicas no, no, esto no tiene ninguna diferenciación con la implantación del teletrabajo además de que muchas empresas muchos trabajos ya se pueden realizar desde casa se elimina esa necesidad ni siquiera de salir a la calle a coger el autobús el metro desplazarte y cruzarte con otros seres humanos y por lo tanto este tipo de sociedad hacia la que vamos cada vez fomenta más esto al final de la película yo creo que más como guiño que no como como sentencia porque yo creo que el que y esta es mi interpretación totalmente subjetiva del final de la película de Radio Prager One no voy a hacer mucho spoiler ¿vale? porque no lo haya visto pero sí que es cierto que es importante mencionarlo él decide que él y aquí un poco a lo mejor tiene un punto cínico ¿no? porque se echa novia y entonces está con la chica y tal que los martes cierra la aplicación los martes no se juega ¿vale? y digamos que lo deja ahí ¿no? entonces yo para mí es un mensaje un poquito oye habría que regularlo habría que sin llegar a ser malo porque imaginaros posibles finales me quedo con el tinglado cojo los 500.000 millones sigo explotándolo y lo fomento para que se enganche hasta los gatos eso podría ser solución A solución B no, no, no esto es una irrealidad no iría obviamente con su propia personalidad pero esto no es bueno porque hay que vivir la vida real y cierro el chiringuito fijaros en el principio de la película vivo en un lugar perdido en medio de la nada donde no haya ningún lugar donde ir te estoy diciendo que vivo en una sociedad donde sus recursos económicos lo que le permiten es viajar hasta donde le den los pies con lo cual es una vida bastante triste y pobre es decir ya te está diciendo que esta realidad virtual es para escapar de una realidad insípida gris monótona y con muy pocos recursos así que la película yo creo que opta por un final intermedio donde diciendo vamos a hacer fiesta igual que en el curro se hace fiesta uno o dos días a la semana dependiendo de los afortunados que seáis vamos a hacer fiesta voy a cerrar el chiringuito y apago los servidores los martes muy bonito muy bonito es un mensaje que nos manda ahí que yo creo es un mensaje de advertencia es decir mundo estaría bien que ciertas conductas juegos redes sociales o básicamente lugares donde la gente se hace una inmersión una realidad alternativa que podría llegar a suplantar la suya propia debería estar regulado controlado ¿cuánto tiempo pasa esta gente en esas realidades? claro aquí entran muchos factores que aquí obviamente psicólogos y sociólogos tendrían que intervenir ¿cuánto tiempo es necesario para que una persona estando en una realidad alternativa se la acabe creyendo? porque me imagino que habrá gente más susceptible que otra habrá gente que con tres horas a la tercera hora de estar jugando ya le da igual todo y a lo mejor alguno necesita más o alguno necesita menos es complicado es un tema muy complicado pero sí que es una realidad porque y ahora solo y creo que todos tendréis algún familiar hijo, sobrino, primo nieto que tendrá menos de 14 años pongamos ¿vale? alguno conoceréis si no el hijo del vecino da igual ¿a qué dedica la mayor parte de su tiempo cuando no está en el cole? ya sabéis la respuesta la respuesta está clarísima la tenéis clarísima entonces da igual si juega al Fortnite si juega al WoW si juega al Doom o si juega a lo que sea está interpretando a un jugador que le pasan cosas cosas ¿vale? una historia lo que hacían los libros lo que hacían los libros pero aquí decido yo y aparte lo que hacían los juegos de rol pero aquí decido yo y hay un detalle Xavi que se va poniendo en el subconsciente el concepto de que jamás mueres en el juego son derribados son muertos pero resucitan al segundo ¿hasta qué punto esto en el subconsciente de la persona puede crear una distorsión de la realidad? y precisamente Xavi de lo que estábamos hablando de esta realidad virtual que cada vez se está implementando en proyectos militares al más alto nivel curiosamente hace pocos días más de 50 trabajadores de la empresa Microsoft firmaron una carta pidiendo a Microsoft que cancele un contrato por el cual esta firma de tecnología de Bill Gates suministrar cascos o lol.ens al ejército norteamericano en este sentido quiero decir que los trabajadores se niegan a crear tecnología para la guerra y para la opresión además de criticar que se conviertan los campos de batalla en una suerte de videojuego en este sentido Microsoft ha salido al paso defendiendo que está comprometida a trabajar con las organizaciones militares en el desarrollo de esta tecnología de realidad mixta ¿quién nos dice Xavi que para reclutar los mejores soldados virtuales son estos jóvenes que hoy día están jugando y que baten récords de puntuación ¿dónde los irías a buscar si no allí? contestando a tu primera pregunta lo de si creemos que jugando a los videojuegos somos inmortales por un lado podría darte esa sensación todos los videojuegos masivos digamos no te mueres indefinidamente pero yo creo que la función es precisamente la contraria porque fijaros que todos los juegos masivos los que se llaman los Mansivio Online Multiplayer Games los Morphs tiene un acrónimo nos enseñan una lección de vida fundamental contra mas pasta tengas para invertir en el juego mas ventajas tienes es decir contra mas pasta mas oro mas monedas mas creo que se llaman los pavos que hay en Fortnite tengas mas cosas chachis tienes y mejor te va en la vida o sea que ya los juegos nos enseñan una cosa muy clara que es el capitalismo desbocado contra mas recursos y dinero tengas mejor contestando a tu segunda pregunta es una realidad es una realidad se han cogido a los mejores jugadores eso es una realidad los recluta el ejército norteamericano recluta a los mejores jugadores de los juegos online de pilotaje de aviones cosa a la que hacen jugar a sus soldados para formarlos y esos son los pilotos de los drones pilotos de los drones que por otro lado tienen problemas psicológicos cuando se dan cuenta que aquello no es un juego y que lo que estaban pilotando lanzan bombas de verdad y está teniendo muchos problemas el digamos el pentágono porque si bien los jugadores son potencialmente muy buenos operadores de drone no tienen la mentalidad de un soldado para asumir el quitar la vida a alguien compaginar las dos cosas es complicado han probado con jugadores y tienen muchos problemas psicológicos y luego los soldados no están tan preparados como los jugadores esta noticia que tú mencionas en la prensa especializada norteamericana viene relacionada también por otra noticia que salió hablando sobre unos supuestos tanques con el proyecto ALDAS el acrónimo pues como sabéis en inglés significa avance targeting no sé qué pim pam vale que se le había puesto a los tanques es decir tanques y carros de combate con inteligencia artificial que les permitía localizar y seleccionar objetivos tres veces más rápido que con tripulaciones humanas el ejército norteamericano ante la noticia salió al paso diciendo no 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 nosotros tenemos una directiva que dice que la IA nunca puede decidir un ataque por sí misma vale entonces aquí pausa y por el fondo risas ¿por qué? porque de qué te sirve una inteligencia artificial en un tanque que localice y selecciona objetivos tres veces más rápidos y luego se tiene que esperar a que el comandante le dé el botón y has perdido toda la ventaja ¿no? bueno dejamos ahí pausa una planta rodadera un tanque con inteligencia artificial ¿vale? películas manga de estas que os sonarán súper raros de máquinas robóticas automatizadas bueno creo que las primeras que habían eran del doctor infierno en Mazinger Z ya hace un poco de tiempo creo que yo tendría a lo mejor 30 años de ese manga o más ¿te acuerdas de Mazinger Z que ya salía el que pilotaba precisamente aquel aquel como podríamos llamarlo aquel ingenio de combate que la cabina de mando era un dron el de Koshi Kabuto mira ahora me ha venido el nombre Koshi Kabuto y Sayaka y Pecho Fuera Afrodita que en la época nadie le dio importancia y luego se censuró porque el robot femenino aparte de solo tener dos misiles básicamente derribaba a los malos a golpe de pecho y entonces claro también hay que pensar que los japoneses eran un poquito enfermos con esto de hecho han sacado una película que se llamaba Mazinger Z Infinity que sería como la conclusión de aquella serie tan vieja donde pues algunos personajes ya tienen pareja tienen hijos se declaran el amor mutuamente el Koshi y la Sayaka bueno es muy divertida pero bueno quiero decir que esto de los robots inteligentes autónomos esto está en el imaginario popular desde tiempos inmemoriales un tanque autónomo ¿qué pasa si la tripulación queda incapacitada por alguna circunstancia? ¿me estás diciendo que el tanque desarrollas una IA para que no siga combatiendo? pero claro eso no y eso claro primero pasó por los drones ha sido el primer artilugio del que siempre hemos hablado los drones autónomos y esos portadrones esos aviones que querían convertirlos en portadrones que saltaban cientos de drones autónomos una vez conquistado el aire que todos sabemos que desde la segunda guerra mundial es la lección que aprendieron todos los países occidentales si no dominas el aire no dominas nada lo siguiente es dominar el suelo ¿vale? porque como decía por ahí un gran general que ahora no recuerdo el nombre dice donde pueda llegar una cabra llegar un hombre donde llega un hombre llega un hombre con una bayoneta y esa es la verdadera conquista hasta que no hay un soldado y que planta la bandera el territorio no es tuyo significa que la guerra automática también tiene que llegar al suelo hemos visto esa especie de perro sin cabeza que es del proyecto DARPA que acompañan a los soldados para cargar peso luego a algunos se le puso una matralladora luego tenemos lo de los cascos que acabas de mencionar tenemos los tanques inteligentes la IA y aquí otra noticia porque a mí sabéis que me encantan noticias la semana pasada os mencionaba que se inauguraba en septiembre la nueva facultad del MIT que se habían destinado un montón de millones que el de Blackstone estaba detrás que le iban a poner su nombre bien pues como parte de las grandes las conferencias porque se hacen muchas conferencias hablando del futuro de esta facultad y demás se les ha ocurrido invitar al señor Kissinger hostia ¿os suena el nombre? el señor Kissinger me parece fue la semana pasada hizo una conferencia en el MIT sobre esta nueva facultad el señor Kissinger fue el secretario de Estado con Nixon y con Ford si no me equivoco la crisis de los misiles de Cuba y alguna cosa más se le dio el Nobel de la Paz en el 71 y para la mayoría del mundo entre los que me encuentro es un criminal de guerra pero bueno circunstancias aparte este señor va allí se planta en el MIT y les dice si ya ha sido difícil controlar las armas nucleares para la estabilidad mundial con la IA lo tenemos chungo básicamente es lo que venía a decir porque va a ser mucho más difícil de controlar y muchísimo más peligroso porque a fin de cuentas este hombre lo que está viendo es lo siguiente si yo tengo un señor que tiene que tener unas claves con más o menos seguridad unas llaves como vemos en las películas pero es un humano el que le tiene que dar un botón pueden pasar cosas como aquel suceso que me parece ocurrió en Rusia de un operador de un silo nuclear que recibía perdió comunicación con el mando central y pese a tener orden de lanzar los misiles nunca lo hizo salvando así millones de vidas porque el humano antepuso su humanidad al desconocimiento y a seguir un protocolo tonto como el de una máquina que decía que si no se podía comunicar con el mando central durante X horas él tenía que iniciar el lanzamiento de los misiles en su silo el humano no lo hizo mi pregunta es ¿una máquina lo haría? no la máquina los lanza bastaría que un simpático señor le corte el cablecito de internet que como ese protocolo estuviera activo así de he perdido comunicación lanzo misiles los misiles se lanzan eso es lo que supone la IA no tanto una máquina pensante que sea mala como siempre nos ponemos el ejemplo de Matrix o de Terminator no, no, no una máquina programada para una función muy concreta si se dan unas circunstancias y que no sepa ir más allá de esas tres circunstancias dice ¿ha pasado esto? ok, ok y ok pero hay tres más que no va a mirar para la cual no se le ha programado que las va a ignorar y ella ejecuta su programa Xavi y una cuestión estamos siempre pensando que detrás hay una intención una directiva un control de un humano pero ¿y si esta inteligencia artificial llega un momento y toma una decisión de este tipo? quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie verá me di cuenta de que en realidad no son mamíferos todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea pero los humanos no lo hacen se trasladan a una zona y se multiplican y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón ¿sabe cuál es? un virus los humanos son una enfermedad son el cáncer de este planeta son una plaga y nosotros somos la única cura xavi más falso que una moneda de tres euros al menos viniendo de este personaje en las circunstancias de esa película comparar a los humanos con los virus bueno es un insulto es como decirte que eres tonto que tienes menos pensamientos que un pato por otro lado fijaros quien lo está diciendo un programa informático que lo que ha hecho es eliminar de forma sistemática la vida de todo el planeta cargarse toda la atmósfera para sólo estar él para sólo existir yo por lo tanto o sea es un poco decir haz lo que yo te digo pero no hagas lo que yo hago o sea en ese momento en la película pues obviamente es una frase que te da que pensar y te hace reflexionar en esta gran obra maestra como es Matrix de la poca inteligencia que tenemos a la hora de no conservar nuestros propios recursos naturales que los necesitamos pero te lo está diciendo alguien que como conclusión y cura lo que ha llegado es a la erradicación de toda forma de vida pues oye yo lo estoy haciendo igual pero más lento tampoco nos diferenciamos mucho porque Xavi dentro del cúmulo de información que hay esta inteligencia sus algoritmos bien pues saben lo que está sucediendo las noticias islas de plásticos flotando en los océanos contaminación de ríos violencia robos criminalidad en las calles guerras en otros no me digas que de existir en un tiempo no muy lejano esta inteligencia artificial no se da cuenta que el verdadero peligro para el planeta ¿quién es? lo dudo porque nosotros somos conscientes de ello no hacemos nada así que no veo por qué esa máquina tendría que hacer algo al respecto el ser humano tiene una capacidad increíble para adaptarse a las circunstancias y lo que es más importante es un chaval joven es un crío que empieza ya a tener un poquito de sentido común 12, 13, 14 años que vea así un poco las noticias y tal y veréis que su interés en los dramas humanos que suceden a unos cuantos miles de kilómetros es nulo o sea nos da igual nos da igual a los adultos le da igual a él entonces cuando la normalidad es el conflicto cuando la normalidad es la desigualdad cuando lo normal es la injusticia cuando lo normal es la segregación el odio el sin fundamento etcétera etcétera pues yo creo que a menos que no seas el que lo estás sufriendo ¿vale? que yo creo que obviamente pues te jode un poco más perdonadme la expresión lo ves como algo normal y si es normal y además no me afecta porque he conseguido inmunizarme porque tendría que hacer algo al respecto entonces la máquina a menos que no la programe para poner soluciones para ella son parámetros de salida esto existe así ¿y qué? al contrario si quizás esa máquina la estamos programando para ver cómo controlar socialmente a esta gente para seguir haciéndole lo mismo y que encima lo acepten de forma agradable si a lo mejor esta IA lo que nos tiene que ayudar es a cómo podemos seguir explotando a África jodiéndole la vida perdonadme de nuevo la expresión a todos los ciudadanos de aquel continente para que el primer mundo se alimente de los recursos naturales de África si a lo mejor la hemos creado para eso porque pensar una cosa muy clara la IA como dicen en los más como decía Stephen Hawking podría ser un gran problema para la humanidad el día que ella diga tenga sus propias ideas sus propias motivaciones y sus propias yo soy yo quiero mientras eso no suceda nosotros las programamos con una función y un objetivo muy concreto entonces ese objetivo concreto y estábamos hace un momento hablando de la IA militar puede ser exterminar humanos entonces si yo una IA la diseño con un objetivo de y entenderéis que sería lo lógico para un militar maximizar el número de bajas entre el enemigo lo que habría que definirle a la máquina quién es el enemigo a ver si a algún iluminado se le ocurra decir que todo Dios que tenga dos patas pero si esa es su función el programa está funcionando perfectamente claro y cómo identifica al enemigo por el uniforme por la distancia por los parámetros que nosotros le pongamos tíos bajitos con mostacho pues bueno pues irá por los tíos bajitos con mostacho ¿vale? señor asaltas con el pelo rojo y rizado lo que tú le digas a la máquina porque me la dejes a ella interpretar todos somos potencialmente enemigos ya vimos en Robocop cuando sale ese primer robot policía de dos patas gigantes ese fallo de Windows ese pantallazo azul que hace que se cargan a uno que está allí de pie alegremente en la demostración porque la máquina dice suelta el arma el tío la suelta y para la máquina no la has soltado sigues armado y te vuela y otra cuestión Xavi estamos ya en la recta final de este análisis de futuro no muy lejano sobre las inteligencias artificiales sé que nos están escuchando las inteligencias artificiales hasta qué punto nos dejarán decir lo que queremos decir siempre me lo pregunto otra cuestión estamos planteando este escenario como espartanos es decir soldados de tierra pero si lo planteamos como atenienses y eran los reyes del dominio del mar en aquellos tiempos tendríamos que hablar de Poseidón que es un dron submarino con una gran potencia explosiva y un alto nivel de contaminación radioactiva claro hablamos de los drones los que vemos pero se está trabajando más con drones que van por el agua a nivel militar que los que van por el aire son más difíciles de detectar obviamente y además pensando una cosa ya no tanto para el ataque quien los desarrolla sabéis que quien más invierte es Estados Unidos en Europa es el Reino Unido de hecho precisamente ha salido una noticia hace muy poquito de que el Reino Unido va a invertir en inteligencia artificial obviamente también para uso militar él solo como toda Europa junta o sea fijaos si lo tienen claro y el sistema mundial actual de ejércitos y en la época romana tú hablabas de los espartanos y de los ateniense que tenían los óplitas y sus y sus falanges y demás que eran su unidad digamos estrella si habláramos de los romanos hablaríamos de sus legiones romanas para el ejército actual son los portaaviones las flotas norteamericanas con sus portaaviones sus submarinos croceros cazas submarinos todo eso que acompaña es cada una de esas flotas es digamos representa una de las legiones norteamericanas porque es lo que le permite llevar hasta una zona de combate todos los aviones soldados y carros de combate que necesita para librar un conflicto por lo tanto el portaaviones se convierte a día de hoy todavía es una pieza fundamental del ejército o del arsenal norteamericano el que pueda hundir con facilidad un portaaviones es que desmantela toda una legión de un solo golpe y los portaaviones van por el agua todavía no vuelan como los de los Avengers a lo mejor en un futuro sí pero todavía no este proyecto de un submarino Poseidón fíjate tiene una potencia de hasta 100 megatones puede ir hasta mil metros un kilómetro de profundidad y ir a una velocidad de crucero submarina de 200 kilómetros por hora sí es una verdadera es un misil de hecho es un misil inteligente de hecho más que un dron sería un misil inteligente pensar que los dos puntos ciegos que tienen todo navío son la vertical donde muchos de sus radares y sistemas de radar tienen como un punto ciego y la vertical por abajo justo por el eje del barco donde el sonar le cuesta también bastante detectar algunas cosas todas esas tecnologías se han modificado pero de qué sirve detectar que te viene un bicho así si no puedes pararlo si no puedes pararlo conclusión toda esta tecnología que además es muy barata porque siempre lo hemos dicho no lo he dicho yo históricamente siempre han dicho para la guerra hacen falta tres cosas dinero más dinero y más dinero de qué sirve tener un tanque como les ha pasado por ejemplo a los israelitas han tenido la experiencia como el Merkaba que vale una burrada de millones y con un misil de 1500 pavos te lo revientan sí a lo mejor tú ese tanque es magnífico pero en proporción de pérdidas monetarias económicas estás muy fastidiado por lo tanto estos desarrollos no solo son submarinos serán submarinos serán aéreos en todos los medios ¿por qué? porque bélicamente ya la guerra está extendida a todos los niveles y si quieres podemos hablar de nuevos sitios donde se están metiendo drones los ciber drones lo trataremos la semana que viene programas inteligentes autónomos a los que se le da un objetivo y tienen que intentar violar ese sistema informático por sus propios medios sin estar dirigidos algoritmos inteligentes una nueva forma de ataque que en la ciberguerra que es otro de los nuevos campos de pantalla ha surgido y que digamos está empezando a tener su impacto programas autónomos como pequeñas entidades pequeños señores Smith como el de Matrix con un objetivo que van libremente por la red saltando de sistema a sistema hasta que alcanzan su objetivo hay los boots que también toman decisiones de compra y venta por ejemplo en bolsa Xavi tenemos que irnos eso sería como un sistema tonto más listo ya hablaremos de él estos son inteligentes lo tratamos el próximo programa contigo te parece Xavi como siempre me sabe mal pero el tiempo no lo podemos curvar en la radio es lineal como puede ser esto algo que mentiramos además ya es suficiente que yo creo que ya deben estar con la cabeza así nuestros oyentes muchísimas gracias por estar con nosotros un placer como siempre y amigos y amigas como siempre lo dicho aquí lo más importante de todo es que cada uno saque sus propias conclusiones buenos días Xaviens dirigit y presentat per Ferran Prat Xaviens 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 Xaviens